Karen tan... Bueno, veremos a ver cómo graba esto. Está guapo porque si ves los nombres de las patrullas... Ve 129, 129, 129... Luego ves Rotar, el toncito... Es verdad, Rotar, ¿por qué has hecho esto? Porque... ¡La macota! ¿Porque qué? Que me da TOC, que me da TOC, que me da TOC, sois un normal en TOC. ¿Cómo? En medio. En medio. No hay huevos, escucha, en un evento de la comunidad lo hacemos. No, pero no, pero no. Tiene que ser... 129... Algo así. No vale cortar ahí en mitad. Tiene que ser en mitad, en mitad. O sea, tú calculas las letras, los caracteres y en la puta mitad lo pones. Si puede acabar en ano, mejor. Sí, o sea... Mi intención es poner 129 ano. No, nos podemos poner al final ano todos. Venga, escúchalo. Luego nos los ponemos todos delante y esto, para haberlo dicho, cabrones. Aún no tenemos como elante. Ponte tú, que pareces voluntario. Hostia, hostia. Pero cabrones, me cago en la hostia y yo viniendo para acá para poner un Garrison, cabrones. Por eso. Y no hay ninguno. ¿Quién eras tú? Eh… ¿Cómo así? ¡No me das! ¡No me das! ¿Qué coño? ¡Aquí me has matado! ¡A Rafa! Y yo aquí esquivando. Me voy para la... Entiendo que a Rafa no me das tanto, ¿no? Vente, anda. Ahora te lo cambias. Ponme un puto Garrison y algo. Eh, pa' que reviva. Te delo, piramos un segundo. Denuncio. ¡Denuncio! Seguí de hacer el punto rollo. Ya, masquito. ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! Sí, yo lo escucho. ¡Explégalos, chicos! Y el Rafa no lo pone. No te cabres, hostia. Ponme los supplies. Ya me escucho, güey. Estoy con una moneda, caro, güey. Espera. Hostia, ya ves, tío. Se te ve cambiar el... Yo sí te escucho. El office, ¿sabes? Qué raro. Yo sí, claro. Uh, se te escucha fatal, tío. ¿A quién? A mí, a Hoss. ¡Hoss! Qué mal suena. Oye, Murciano, no me jodas. Que te pongo unos likes en YouTube que te cagas. Que no, se te escucha bien. Menos mal, menos mal. Ya y Garrison puestos arriba en el canal. A por el Animal Crossing este. ¡Uh! Aquí hay enemigos. No jodas. Vale, Seth. Eh... Hay que meterse las trincheras de delante del canal, eh. Para poder luchar de trinchera a trinchera. Está cargando ahora mismo el futu caneta. Hay unas trincheras ahí delante. Vale. Vale, vete por ahí, vete por ahí. Rafa, Rafa, vete por la izquierda. Que me mate. Cuida, Murciana, que me han pisado ahí. Tengo un Garrison. Tengo un Garrison marcado, eh. Vale, voy, 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 voy. Tiro granada. No le voy a dar. Ah, mamá. No, no lo he reventado. Pero está ahí, eh. Encima estoy en cuenca, tío. Ha llegado todavía. Pero cabrón, si lo he marcado, si está al lado. ¿Te has pasado? ¿Te has pasado? El Roger está al lado. Tío, tiene que quitar todo el mundo en la trinchera, eh. Tengo un support. ¿Pero lo habéis dado al Garrison o no? No lo sé, me lo he acercado. Yo te llamo. El Garrison de abajo está... Hay gente. El que tenga la escuadra a by-rank, dice que es Garrison cercano. Adelante el OP porque... Si es Garrison o lo han destruido ya, no tiene sentido. Ah, no, pues no lo han destruido. Sigue ahí. Vale, ya está destruido. Vamos, señores. Ya se entra en el punto. Ya estamos en el punto. Ya estamos en el punto. Queda alguien ahí porque estoy aquí ya al lado. Rafa, te podría haber puesto otro ese si quieres. Aunque si estás para ponerme su play, pómelos aquí. Y no he muerto todavía. Oh, no me lo diga dos veces. Es una palabra mágica. Palabra mágica. Anarquito, dinos cosas, que estás muy callado y matando mucho. Aquí hay cosas, sí, un carajo. Sí. Tranquilo, sí. Tranquilo por aquí. Tranquilo por aquí. Recuerda con el Garrison, por favor. Cuidado. Actualmente no puedo. A tu izquierda, a tu izquierda. Por? ¿Está muerto? Dos unidades aquí. Vale, uno muerto. Mirar OPI. Registrar todo. ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay gente, aquí hay gente! Hay tanque enemigo, hay tanque enemigo. Tenemos un tanque incluido. Vale, uno fuera. Tiene tanque, tiene tanque. No, no, que tenemos un tanque aliado allá. Ya, ya, pero que es un enemigo. Va a matar. Ah, ya, lo he visto, lo he visto. Villar, 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 consente. Carri son comprometidos, eh. Hemos caído los dos como gilipollas, ¿verdad? Procedemos a mantener las distancias con el puente de los barcos. Avancen por la ciudad, por favor. Si quieres intento cruzar. Pensad que el tanque es un elemento táctico. Simplemente soy el decoy. Vuestros avanzad. Es un elemento tuyo. Es que cruza. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Ahí me han matado. Hay enemigos cerca de los barcos. Están cruzando el puente, eh. Sí, sí, me han matado. Y el de atrás del barco estamos perdiendo. Sí. Y el lowp está comprometido. Pues necesito que cubramos una cosa o otra, eh. ¿Tenemos un ánimo? Sí, sí, tenemos. Sí. El garrison de atrás ya no hace falta que lo curren. Ya no hay. Están cayendo todos los garrison, chicos. El lowp está caído? No, no, pero lo están campeando. Está rojo, de hecho. Sí. Vale, ya está, ya está. Ya está muerto. Era un hijo de puta que estaba aquí, tío. Ah, joder. Chiscraft, vas a durar ahí cero coma, eh. Coño, si tenemos un tanque en el otro lado. Lo tengo asumido. Tomblo. Bueno, confío en ti y cruzo. Pongo Gary ahí. O sea, supongo. Sí. Está en rojo, eh. No sé por qué está en rojo, tío. No sé por qué está en rojo, tío. Sé que esto que os voy a pedir es muy loco. Pero necesito que crucemos el puente. No sé si puede ser, pero que está quitando los garrison. Ahí, tío, tengo gente enfrente ahora mismo. Me cago en la Virgen. Aquí he visto a Peña pasar. En la zona de mi pin, en la zona de mi pin. Gente adentro. Adentro de los hangares Héctor. Me ha matado. Tremendo tanque ahí, eh. ¿Dentro de los esos, me has dicho? Sí, sí, hay un tío adentro. Me ha matado. De la izquierda del todo. El que está el primero es nuestro respawn. A tu izquierda. Espérate, espérate. Está en el pin, en el pin. Se pingea. Me preocupa el OPI. Están en el puto hangar, en el hangar tienen algo. Claro, claro. Están ahí. No puedo ahora mismo, tío. Os cubro, os ataco, os pongo un OPI. Muerto, muerto. No, no está aquí. O sea... Venga, vamos a ver lo que pasa. En estancar. En estancar ahí, gente. Vale, vale, vale. Voy, voy. Voy a ver qué pasa ahí. Gente cruzando el puente. De la compañía B. Bueno, capitanes de HP. Aquí estoy, aquí estoy para ellos. Hay gente que ha cruzado el puente. Sí. ¿Chisca sigue vivo? Hay un player ahí. No, Chisca, pues no. Mal. Cojo el ligero y voy a apoyarlo. Os he cambiado el OPI, eh. Os he cambiado el OPI como si fuera la medicación. Os he cambiado el OPI. A ver, estoy poniendo el OPI. Adiós. Chisca, un tanque en continua posición. Chisca, tres minutos... El tanque. El tanque. El puente. Aquí hay un tanque, aquí hay un tanque, chicos, eh. Aquí hay un tanque, aquí hay un tanque, chicos, eh. Un recon o algo. Dale. Escucha. ¿Tú qué nivel eres? ¿Cuál es tu nivel? ¡Tank! ¡Tank! No, yo... Espera, 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 espera. Man, you have to try... You have to shoot by the back of the tank. No, no by the front, by the back. You shoot on the ass. No in the front. Got it? I shoot. No, oh my God. I shoot. By the back of the tank. No in the front. Okay. Try to go to the back of the tank and shoot at the ass. No, 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 no. Oh, okay, esa. Ah, okay, esa. Tanto ha batido. Me han matado, me han quedado un segundo para construirlo. Pero, al final ha disparado por delante o por detrás. Eh, gente, gente en la trinchera, gente en la trinchera. Get down, get down. Get down. Get down. Que hable surma de eso. En la trinchera, en la trinchera, Chisca, en la trinchera, en tu izquierda. En la trinchera, en la trinchera. En la trinchera, en la trinchera. En la trinchera. Igual. No puedo, tío. Me muero. No sé quién me ha disparado. Aunque estemos cerca del puente. Debe de haber un tanque mío en Customs. ¿Queréis un airhead? Tengo un airhead, eh. Espera. Espera, Chisca. A ver. El antitanque, Roger. Repara nuestro. Repara nuestro tanque. El canal cross. Que le mando a la gente que va a reparar. El ingeniero. Da igual, ingeniero. A ver, os cuento una cosa. Finas canals. Finas canals. Un segundo. Tenemos dos compas de... Hay que... Chicos, vamos a hacer una cosa. Escucharme. Tenéis que quedaros defendiendo. Yo voy a irme a poner un airhead. O sea, voy a ir al airhead y voy a poner el OPI. Detrás de canals. Vale, para luego atacar. Pero entonces... Tu es campo abierto. Estoy que... Estoy que defenderlo... Hostia, me dispara. ¿Es un tanque? ¿Un tanque o un este? No lo sé ya. Ah, tío. Hasta la polla de morir, eh. Ya que estaba acompañada... Nada. Yo estoy dentro del tribunal. Se... Se cancela el airhead. Por mierda, creo. Perdemos el siguiente punto, tío. Me pones, me pones. Me pones, me pones. Me pones. Me pones, me pones. Me pones. Me pones. Me pones. Me pones. Tengo que tener a alguien... Entre tú y yo, eh. Tengo una squadra directamente, por favor. Ahí, los que están en J. Están mirando, pero nos ponen la mierda. Vamos a ellos. Y la Able que se devuelva, tío. A ver. Está defendiendo. Sammy va a defender. Necesito más gente defendiendo. Y los demás atacamos crossing. Van al crossing. Sí, Sammy, tú defiende. Defiende ruinas. Ok, ok. Sí, lo he visto, Loro. Hay un OPI ahí, en mi posición de infantería. Hay una. Hay un OPI y gente. Caen granadas enemigas. Van a cruzar, eh. Roger ahí. Hay peña, eh. Hay un OPI. O sea, un OPI. He cargado uno ya. Lo has visto de la puerta esa. Sí, ese es el que te digo. Vale, ya lo he destruido, lo he destruido. Tengo uno por el puente. Tengo uno por el puente. Defensa en ruinas. Lo he montado. Había aquí uno. También escondido. Y, copy. Va, tío. Me acaban de cazar en la cabeza. Qué locura. Ah, está muerto, está muerto. Vale, creo que han puesto ahí un OPI o algo. Hay un OPI ahí. Tiran humo al puente. Tiran un respawn detrás de los tanques. Aquí, aquí, aquí. Voy, 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 voy. Tiro granadas. Estoy tirando granadas. Me cago. Están aquí, están aquí. Pero cómo... Cómo me da él antes que yo si no le veo ni la cara. Es que no he visto la granada, tío. No pasa nada. Venga, vamos. Pero que están detrás de nos... Están matos, no. No, no, no. No, no, no. Hostia, viac. No me has abandonado. Me han matado desde atrás. O sea, en la calle está, pues atrás de nosotros. O sea, tengo un MC. Está ahí, ahí. Granada. Lo he visto, eh. Dos kilómetros por aquí. Ey, el de compañía... Creo que aquí tenga antitanque porque ahí viene. Esto es lo que pueda. Hay mucha infantería, tío. El tanque va cruzando el puente. El nuevo marco. A ver, marcadmelo. El tanque en mi pu... Chicos, en mi marca de infantería uno. Al menos uno. Cuarto. Y por aquí ha venido gente que le ha matado. No sé si aquí tiene un OPI, güey. O un record sobre canal. A ver dónde coño están. Vale. Anemigos en mi pin. Han salido unos cuantos de ahí. Así que imagino que hay... A lo mejor ahí en esa casa tienen algo. Viene otro tanque. Que no cruzan sus compañeros. Que no cruzan sus compañeros. Que no cruzan sus compañeros. Que no cruzan sus compañeros de su fuente. Que no cruzan sus compañeros de su fuente. Que no cruzan sus compañeros de su fuente. Que se queden aquí incustos o no? Que se queden aquí incustos. Ya colocaron a mí la mitad de la carretera. Tenemos ya actividad en ruins. Le ha metido uno. No está por mal, eh. Lo ha matado. Villar, Villar, intenta cruzar hasta la casa de dos pisos de ahí enfrente. Ha cruzado a su lado aún el ataque de detallamiento sobre el norte de Ruins Estamos siempre defendiendo, hostia Están recuperando, no preocupéis Lleváis un tío por ahí Roger, cerca tuya Muerto el tío de la MC Buena Han entrado por aquí detrás donde hay dos minas, no lo pillo Hostia el puto tanque, el puto tanque, el puto tanque me ve Buena La que te acaba de abrir la gacha Pues ya ves, yo he metido el culo para dentro Lo has quitado, ¿no has quitado? Sí, lo has quitado Hostia, mira a ver si puedes llegar a los supplies que tienes para montar un guardia Ya sabes, si puedes mirar el que voy a meter donde estoy yo y que me podéis ver O sea, veo todo desde aquí arriba Por el puente, cruzan el puente Me ha matado Puto Granada al puente, granada al puente Granada al puente Hostia, necesito el puente que lo cubráis, eh Sí, sí, viene mucha energía por el puente Es que hay un taque en el puente Es que hay un taque en el puente ¡Ay, aquí, aquí, aquí! ¡Me has quitado para ti uno! Tengo que pasar a la defensa de las escuadras Tengo que pasar a la defensa de Ruins Sí, sí Está peligrando y solo tenemos un garrit Creo que no, que sigue el taque ahí Cristiano, tú que eres el más bueno El taque sigue ahí ¿Qué pasa conmigo? Defenda de Ruins, tú que puedes Que tienes una buena escuadra Pero, si aquí somos cuatro novatos Comandante, ¿me has cambiado de tubo a récord? Tenemos todo el mundo fijando Vamos a cruzar, vamos a cruzar Y quien muera que se vaya a la defensa, ¿vale? Te la vamos a perder ya Vale, yo ya he muerto Se nos va a arruinar Se nos va a arruinar Se nos va... ¿O no? Claro que se va Si nadie defiende, pues nada Que se le va a hacer Bueno, es que no se puede ganar tú Hostia, es que manda huevos Que digan que nadie defiende Porque no hemos estado nosotros Media hora ahí defendiendo Hostia, las ruinas, tío We're losing farms Hostia, las granjas, tío Nos están haciendo la que le hemos hecho nosotros antes Ganen ruinas, ganen ruinas Tranquilos Entonces vamos a cubrir farm A farm no llegamos a tiempo Ya te lo digo Sí, 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 llegamos Sí, llegamos, sí, llegamos Tranqui, tranqui Debe haber uno o dos Pero ruinas no se mueren Uno o dos, ya te digo yo que hay una escuadra Una, uno o dos Es otro premio Hombre ¿Tú querés tanque? Me juego a poner, me juego a poner tu navina A que eso, a que eso lo perdemos ya No, no Intenta ganar ruinas No, el tanque, el tanque no El tanque no se ha ido Espérate que estamos entrando aquí, venga Los dos tanques, por favor, entren a ruinas Que los demás vamos a jugar Pero, pero, pero no vengáis, no vengáis todos aquí Con un par de escuadras sobra, hay que mantener el ataque Bueno, el segundo guardia Ah, aquí hay tanque, hay de todo, ¿eh? No, hay tanque enemigo Hay tanque aquí Pero, mi pregunta es ¿Cómo han llegado tan lejos sin que nadie les viera ni pusieran marca de tanque ni nada? Pues porque iban por el este de tren Voy a ver si le puedo colocar una mina Iban por los trenes Voy a ver si lo vuelo Antitanques ¿Dónde estoy yo? Si no le vuelas tú, le intento poner la mina yo Han tirado una granada, pero no sé dónde está Tienes gente todavía en el canal crossing Están en ruinas porque no ponen OP ni siquiera para su punto patrón Eh, lo tengo ahí porque cuando mueren vienen ¿Hay un tío solo aquí o qué? Merda, me ha visto Son zombies Hostia, si a mi creo también O boomerangs O sea, estaba metido no dentro de ruins, pero al lado y... Me muevo hacia ruinas Está muerto Han que creo No va a pasar lo mismo de antes Puede, puede ser que haya alguno Chesky Chesky, ¿tienes OP? Nosotros no tenemos uno Sí, ahí... ¿Puedes defender, por favor? ¿Puedes defender por greens? Ah, vale, no ¿With Sammy? Era... ¿Puedes darme un mejor tanque, por favor? ¿Puedes darme un mejor tanque, por favor? ¿Qué? ¿Puedes defender el tanque? ¿Puedes defender? ¿Tienes? ¿Buena? Ah, que también sí, por ahí Escucha... Anarquito... Anarquito está quitando... Anarquito está quitando... Anarquito está matando por aquí... En mitad de la carretera, bastante... Anter... Anter, marcado... Anarquito está quitando... ¿Qué pasa? Anarquito está quitando... ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale... A la derecha, a la derecha. Ay, me mato un compañero, gracias. Cuidado que están enfrente, joder. Ya, joder, pero me diste. Tío, pero te cruzaste cuando estaba disparando, joder. No, no, que está grabado. Has disparado después. Lo más que ha podido hacer ha sido morir, ¿no? Sí. Lobo, lobo, lobo. Se ha sacrificado por ti, bueno, por ti. Se ha sacrificado contigo. ¡Lobo! ¡Lobo! El único en el que confío era el anarquizo que es capaz de mantenerse vivo en un ataque. El señor nos pide aquí abajo. Para atacar por el sur. Venga, a ver si puedo cruzar la calle sin morir. Hay una en la derecha a la derecha de la calle. Hay una en la derecha de la calle. No, moro. He cruzado. Vamos por aquí, por la izquierda. No, ya no. He destruido un respawn y tenían otro a menos de cuatro metros. Yo creo que no se ha llevado a nadie en ese bombardeo. Yo creo que no se ha llevado a nadie en ese bombardeo. Macho, ¿dónde está él? Está muerto. No, no, me voy a evitar. Bueno, voy a intentar ir con ese. No voy aquí, en la casa. Vale, yo estoy cerca. Vale, mitad. Que susto me ha dado el hijoputa. Vamos a morir todos, vamos a morir. Es un tanque lateral, chavales. Si apostas el gato, el tanque. Tanque, marcado... ¡Corran! Escucha, esto va a sonar muy bestia, pero el primer agujero que veáis os matéis. Si. No veo tu marca de tanque, Willy. Lo acabo de dar con esto. Vamos a morir, a ver. Tiene otro respawn enemigo ahí. Tremendo pepino. Enfrente, ¿verdad? Agua en la puta. Destruye otro respawn. Buena, buena. Quiero poner un OPI, pero no me fío. Como es buena el entrenamiento. Ha pasado ahí, Roza. Marco tanque. No, Roza no. Anarquito. ¿En mi cadáver? Si, si, lo he matado, lo he matado. En esa puerta hay un OPI, pero hay un OPI. Está saliendo otro. Está montado hasta afuera y lo veo. Voy a intentar remonernos. No te mueras, o sea, no te tires. ¿Esto me comieron? Si. Te he reventado yo. Si, si, si. Lo siento. No lo he pensado. No lo he pensado. Recorre. Quitando el OPI. Intentando quitar el OPI. Aquí he matado a uno. Hostia, el OPI, el OPI. OPI fuera. Otro fuera. Tío, tío. Lo he metido. Uff. Esto está caldeado. Hostia, han puesto una puerta. Es que no sé si ponerlo, tío. Yo lo pongo y me la juego. Es lo que no dura. Hostia, te has quedado muy burlado, Roza. Esa puerta, tío. Hostia, granada, granada, granada. Hostia, una granada. Hostia, el hoja. Hostia, lo que coño sea, tío. Vale. Es que aquí hay una casa. Creo que aquí hay una casa donde se pueden entrar. Si. Gente por mis marcas. Atrás, atrás. Dos, siete, los que estén por ahí. Dos, siete, dos, siete. ¿Aquí donde estoy yo? el comandante sería posible un reconocimiento, creo que no la, pero... esto es de cero de todo, tío, es de cero de todo el personal de supply, si digo, salen un par de ovarios para capturar ruinas que estéis rodeándolo, ahí es el momento de atacar vamos soldades a ver, Alex, por favor, a las ruinas Will, manda a tu gente para ruinas Gorceano, no te falta que te lo diga, ya lo sabes Dimbo, get inside No hay gente enfrente, tío hay mucha gente que coño ha sido esto si, vamos a ver creo que hay gente ah, tío, hay gente enfrente del OPI, me cago en la vida mínimo ha matado un compañero si, tío aquí había uno, eh aquí había uno se habrá muerto el hijo de puta hay un cadáver fuera, sí si? creo que me cago en la vida creo que me cago en la vida joder, que alivio mucho no, hay uno, hay uno vamos a rellenar muerto de garrison, todo ruinas norte, sur, este y oeste limpio ostia ostia, te has comido jajaja 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 vale vale, tengo aquí un OPI lo destruyo destruido y muerto dos más y desactivadas minas escucha, he grabado como has volado ostia, otra mina, otra mina no, me cago en su puta vida tenemos que defender ruins con uñas y dientes pero hay un puto garrison de defensa hay que poner garrison por aquí por aquí por aquí puede ser que haya garrison eh, esto es un airhead allí, allí, allí ¿dónde, dónde? aquí eh, Jigo creo que tengo un airhead hay que descender a ruinas Jigo, creo que tengo un airhead aquí ¿tienes un airhead? si, por eso, no tiene sentido pero pero esto es un airhead esto es un airhead yo tengo otra explicación si he lo lanzé y no salió mucha infantería ¿alguien tiene en su escuadra un ingeniero? yo no, miento, ahora es support voy a hacer la pregunta de otra manera ¿hay alguna escuadra que tenga intención de poner más nodos? ah, no, yo ya no puedo darte más hablo porfa echadme un comento porque estamos a cero de personaliz y a cero de su país entendido muy bueno ese agarrison nos faltan dos más nos han quitado el principal nos han quitado el principal cuidado que por allá había peña capturando ese ritmo meteros todos en línea de captura en ellos también si, si está súper limpio hay peña, si, si hay que pasar de ese tío seguid recto, seguid recto, pásate vale espérate que el médico salgado joder se ha metido uno por ahí se ha metido uno por ahí se ha metido uno por ahí vamos dentro, métete dentro si puedes porfa no, ahora mismo no cubro yo, la espalda hay que seguir recto, pasamos de ellos vale vale se está curando vamos damos un segundo, damos un segundo y te lo actualizo necesitamos a ir en Ruiz necesitamos a ir en Ruiz necesitamos a ir ¿ese humo? compañía de, compañía de, compañía de... no se muera, no se muera opi vamos, vamos, corriendo, corriendo vale, vamos a colocar los nodos de personal línea de captura, línea de captura ya me acabo de dar la tura al ingeniero cuida, una mina, una mina, una mina chicos, hacia el círculo no, las minas esas son directos a custom directos a custom pues ponen todos los los que tengan OPs al norte tenéis tenéis supplies de antes, los que estáis en Canal Crossing timbo quita el garrison antes por favor, haz un garrison no, no, tu te ríes pero grabado estoy que es verdad me voy a me voy a customs ya y que no tiene agüedad también si les comentan de mi equipo que hay dos tanques en la calle ya puedes poner un donde? marcar los tanques? en estanques? deja de llorar, rosteac ya estamos aquí, no? pues ya está vale, a escucharme hay que buscar garrison porque aquí hay garrison y gente voy a buscar un sitio para poner opi así al cubierto aquí hay muchos derecha parece que podremos salir lo veo, lo veo, lo veo, lo tengo aquí lo veo, lo veo, lo tengo aquí perdemos Canal Crossing chicos timbo fast, please fast el problema el problema es que deben utilizar el opi no, a mi no, pero intento hacer el opi está ahí tirado con la AMG cubriendo el puente 3 segundos, 2, 1, ahora lo hice opi nuevo uno con un AMG si, yo también dios miralo, miralo, ahí está vamos perdiendo canales nosotros al ataque creo que me ha visto de culo, de culo un garrison coloco una mina a ver si se va a tragar el tanque un garrison fuera un garrison fuera aquí uno, uno, hay uno hay un tanque, hay un tanque 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 hay un tanque cuida que tira granada coño eh, me he montado un truco me lo has tirado al lado hay un tanque hay un tanque hay un tanque no te vayas a custom tarde, ya no puedo ahora mismo estoy jodidisimo aquí quitando garrison oye, porque hay un corron de gente en ruinas porque están viendo que perdemos canales y claramente están esperando que salgan la madre que me he parido todo dios en ruinas ostia, me he quedado bugueado estoy teniendo problemas espérate, espérate que tengamos bien montado la defensa de canal que tú eres fuerte ahí a ver si venga, solamente la puntita romeu asier do you copy asier hay dos de tanque me disparan eh me disparan muy buena recuperación nos faltan garrison os tiré supplies al sur de canal crossing para que hagais un garrison a ver si hay alguna patrulla por ahí la foster o timbo timbo can you build tengo gente, tengo gente aquí delante ahí delante, pero quiero poner el opi cubrirme eh por aquí tienes que tener algún garrison eh ostia, ostia si, han puesto algo han puesto algo porque han desaparecido unos supplies por aquí vale, están ahí chicos, enfrente vuestra en la esquina si habéis visto la iglesia no hace falta que sea una la he visto vale, vale, sin problema pero que no sé exactamente dónde hay este eh, Rafa por la izquierda habéis visto algo por ahí si, me cargue a uno tenemos límite copy venga, empezar a meter empezar a meter muchachos el tanque estamos poniéndolo nosotros estoy a la espera de que llegue mi support gente justo en la esquina subió las vallas de frente han puesto ya la navaja en la boca en ello estoy subiendo 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 venga chaval, es la primera partida de la 129 juntas Por aquí, chicos. Villar, márcame el tanque. Ah, vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Vale. Hay que montarlo, hay que montarlo. Villar, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Fuera, Rosa! ¡Salvame! No tienen Garrison, no tienen Garrison. ¡Wow! Uno más, uno más en mi posición. Nos pone límite al calcón. Vale. No, no te preocupes, por lo menos, esto está... ¡Viene, viene, 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 viene el tanque! Si siguen ahí igual de fuertes... ¡Fuerza! Viene tanque hacia el customs. Sí, sí, sí. ¿Puedes? Intento. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Está apuntando hacia nosotros. Sí. Pues dile que me he costado. Una. Una, vale. ¡Hostia, está apuntándonos! ¡Fuera! 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 Porque estábamos H y yo, nos faltaba saltar para que nos vea mejor. ¡Fuera! 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 Ya ves, nos hemos quedado los dos como liebra, eh. El tanque sigue ahí, nos está volviendo a apuntar, ha hecho cuidao, cuidao, que estás mirando otra vez aquí. O sea, que no te puedes tirar en el agua, tío. Pues sí, pero... Pero nada, va bien. Jules Rilak. Puesto el de la iglesia. Keynes 3. Que tú estás intentando que no mate a tu escuadra. A mí no me importa morir, tú tranquilo. Hombre. Venga, venga, que ya hemos despistado con humo. Hostia, y se va justo el humo donde estaba corriendo el puto tanque. Villar, villar que nos da, villar que nos mata, nos ha matado ya. Vale, voy a intentar que no me vea. Hostia, hostia, que no me ve, si lo tengo aquí enfrente. Está en la vegetación en el carro. El camión se metió en el carro. Vamos intentando. ¿Quién lo ha manejado? El que escuadra está. Saluda, Ascho, salúdale. ¿Cómo se llama? Repito, por favor. Vamos por aquí. Me está disparando al otro, vamos. Ahí va. Ahí va. Me queda una, eh. Me he colado, me he colado, me he colado. Por dios que no gire el camión ni me vean. Son dos, son dos tanques. Son dos, son dos. Son dos, son dos. Vale con ponerle lámina detrás y destruirla, ¿no? Vale, vale. No, no. Tienes que tirarle una granada. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pónsela. Pues no tengo, pues no tengo. Pónsela, pónsela, pónsela. Quítate, quítate, quítate. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Una MG! Yo le he puesto la mina. Ah, toma por culo. Ahí está, joder. Tenéis una MG en el ping, ¿vale? ¿Una qué? Y yo he pensado... Hago tanto pierdo... No me queda. Es imposible que haya una MG ahí porque eso está fuera del mapa, socio. No, ¿cuérdase? A mí hay una MG ahí, coño, brota. ala y hasta los huevos desecho capi que lo vio en el mapa que lo vio en el mapa reviétalo por dios una vuelta a ver lo matas o no lo matas no me está viendo no me si si me está girando el cañón muero adiós yo me he colado yo me he colado hostia que dispara a través del humo hostia que haces pues he intentado colarme pero el tanque me ha acabado la torreta de esa artillería sigue siendo el left vianiste no puede ser pero voy a jugar vale lo tengo lo tengo delante lo estoy cegando lo monto casi lo monto ahí estoy no me ve ahora mismo no tengo humo no tengo humo me ha atropellado tío tu lo montas y a los nueve meses tienes pequeños buggeres que se convierten en tanques el tanque se esta moviendo eh el tanque se esta moviendo eh por fin lo hemos echado lo hemos echado por testa lo hemos echado por testa de lanzarle humo un tanque oficiado lo de dentro sigue vamos roger necesito cambiar el opi tío el otro tanque ha huido pero lo vamos a recuperar para matar parece limpio esta yo primero coloco la mina y tu lanzas un cohete y ya se destruimos de primera que no que no que no que así no funciona tienes que tirarle granada si no te cargas la mina así no haces nada es mina y granada pero yo lo he intentado siempre con lanzacohetes ha visto me ha visto esta girando el cañon roger date prisa te cubro porque uno se va a bajar seguro no toma ya toma por culo segundo tanque destruido repito segundo tanque destruido venga tío pues me he matado a la faena y captura eso a eso voy nos piden nos piden nos piden que capturemos chavales vamos tanque destruido ok dos tanques destruidos si a la hogar son enemigos menos voy a quitar uno de los opis que tengo atrás para ponerlo ¿te has cargado otro? ¿te has cargado otro? si si claro que tiene que ser otro garrison destruido ok ok voy a un poco mas atrás le quito y pongo otro un poco mas adelante eh carma cuida por ahí que hay que hay que hacer copiii mira a ver si lo puedes actualizar por ahí no no puedo pero quita los garrison están muy muy atrás si están muy muy atrás si están muy muy atrás si estás del lado en un sector no lo quites pues eso antes de estar destruido garrison garrison voy con una posición un poco mas segura también osea que no viene con todo gracias destruyendo otro garrison en vivo eh garrison destruido joder vale vale voy a intentar moverme para ponerle eso a mi por detrás me pongo un opi que arrobo por favor pero escucha utilizadlo urgentemente porque me matan no lo puedo poner no lo puedo poner no me ha matado me ha matado me ha hecho un el rifle va a ser el video mas largo de la historia os vienen por detrás os vienen por detrás os vienen por detrás si tenemos gente en la iglesia chicos quedan 6 minutos corred la general oye estan cayendo suplais en tu corred la general eh va a necesitar un ataque un ataque de ofensiva me van a comer los wolfers tanque cerca de mi que rico papi que os prepareis que los mismos tenemos que defender coño esto hay que decirlo a ver Astu le vamos a entrar aquí vale le vamos a hacer que... nos han quitado suplais de la iglesia vamos a echar nosotros madre mía está bien colocado el cabrón eh tenéis tanque marcado en mi posición al suelo de estos con dirección a la iglesia bueno mas o menos escucho como que por favor dice Gillo que no nos da tiempo a capturar que volvamos a defender le he dicho que me coma los huevos he dicho que confíe pero básicamente es que me coma los huevos vamos para dentro a ver si te has quitado la navaja de la boca has perdido toda la agresividad yo he tirado humo ahí te he reventado te he reventado 5 garrison y 2 tanques cabrón posee mi el tanque avanza luego me tienes que pasar la cuenta de cuantos llevas pues... a ver... estoy mirando estru... no uno jajajaja el del tanque no sabe ni conducir colega 129 bueno asomático te pina cuantas? 6 ah pues te llevas una mas que yo no te creas flipao eh pero ya tengo una mas que tuya que un cuadro delante tuya morciano en el murito si 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 lo se lo se intentando escapar para poner un offy no daba tiempo de capturar pero es verdad que no daba tiempo de capturar ala tu que tiros os estáis llevando ya te digo eh un fraco tirador un fraco tirador no no ya esta ya esta si estabais en mitad de la nave el hijoputa le pegue un calcazo si si marcarme el tanque joddias que cabreo estas porque te he pegado un tiro lo ves? lo oye tu eres el que me ha matado antes no? yo te he matado una vez pero anarquito te ha matado dos vale, veo el tanque, veo el tanque veo, veo el tanque marcado le he matado una mala mala contra tacho me esta disparando hasta la prima de la begonia la verdad que da gusto no? ostia roza lo que ha durado madre mía tú que me asomao es que es AMG vale uno muerto, uno con una mp40 voy a ver si es ciego voy a poner el oppy eh aquí ya no queda tiempo pero bueno vale vale ahí bien cubierto, di que si venga uno cuarenta y nueve en el otro lado del río se supone que hay tanques no? si en el otro lado del río ah pues juremos que no nos ve y ya esta arma granada granada la gran mayoría de gente esta en el cuarto E3 hola tu que tiro me ha llevado 4 veces por la cara a otro lado roza jajajaja lea dilo un minuto buen trabajo chico que va es un caballero jajajajajajaja jiji chavales un minuto Venga, todavía no nos hemos quitado el cuchillo de la boca, que estamos capturando, que estamos capturando. Muerto. Pues tú te ríes, pero nos das dos minutos y lo capturamos. Tienen un EPI por aquí. ¡Un EPI! ¡Un EPI! Pues róbaselo. ¡Capturando, eh! ¡Givo! ¡Capturando! ¡Espera que no nos habíamos quitado el cuchillo! ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Ah, no, coño! ¡Es uno de los nuestros! Bueno, GG, chavales, 18 segundos. Ahí el A129 representando. Demostrando. En el punto, en el punto siempre. ¡Vueler! 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 No, no. Sí señor, ha sido una partida muy divertida. ¡Jajaja! A ver. Claro, es que... ¡Hostia! Pues tenemos... ¡No! Claro, de ataque somos los que. ¡Jajaja! ¡Defensa un poquillo! ¡47, 41! ¡Hostia! ¡06 estructuras destruidas! ¡76 granadas! ¡Buah! ¡Está bien! ¡Muy buena! ¡Si! ¡Muy buena! Gracias.